¿Será que existe la posibilidad de crear el gin tonic perfecto en nuestras casas? Suelta la viñeta y vamos con el vídeo. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas aquí a Cocktail Channel. Diversas veces ya me preguntaron si es posible hacer en nuestras casas o en algún bar un gin tonic perfecto. Si tú ya estás por dentro del mundo de los destilados, por dentro del mundo de los cócteles, te has dado cuenta que el gin tonic tal vez ha sido de los cócteles que más ha cambiado durante el tiempo. Y eso va a estar más relacionado ahí a los últimos 10, tal vez 15 años en que diversas marcas comenzaron a enseñar su manera perfecta de crear su gin tonic. Si nosotros vamos a la descripción y al origen realmente del gin tonic, que era una bebida para ser mezclada con apenas y solamente gin y tónica y tal vez un cítrico de tu elección, te has dado cuenta que hoy pasó a ser muchas veces más un cóctel servido con las más diversas hierbas, especiarias o especias. Y prácticamente están creando una ensalada dentro de una taza. ¿De acuerdo? Indiferente de la manera que tú quieras preparar tu gin tonic en tu casa, sea en el clásico, vaso largo o en una copa, creo que lo importante del gin tonic es mantener la esencia del cóctel y no destruirlo. Y lo más importante creo que a mi ver sería mantener siempre la estructura del gin que tú tengas. ¿De acuerdo? Entonces si tú eliges un tanker, un bifid, un bomba y un bifid, sí, son todos gin del estilo London Dry, pero cada uno de ellos tiene su particularidad y cuando tú vayas a crear tu gin tonic aquí en casa, deberías mantener la esencia de ese cóctel. ¿De acuerdo? La esencia de los botánicos que más aparecen en tu destilado y así creo yo que crearías un gin tonic para llamarlo de perfecto. Y hablando ahí sobre gin tonic, yo tuve una conversación hace unos años atrás con un gran amigo llamado David Ríos. Voy a dejar una foto aquí para que lo conozcas a David. David no es nadie menos que ganador en dos oportunidades del mejor gin tonic de España. Si debes saber, el gin tonic es el boom en España y este tío sabe de lo que habla. Como si no fuera poco, David Ríos también fue el ganador global de la mayor competencia de coctelería llamado Work Class en el año 2013. Entonces creo yo que él sí tiene bastante personalidad para hablar respecto del gin tonic. Y yo le hice la misma pregunta que las personas me hacen. ¿Es posible hacer un gin tonic perfecto? Y bueno, conversando con él llegamos a la conclusión que el gin tonic perfecto está relacionado no solamente a cómo lo preparas, pero sí el ambiente en que estás y el ambiente en que es preparado. Él me comentó que el mejor gin tonic que tomó en su vida fue acompañando su equipo de fútbol preferido junto a algunos amigos bebiendo un gin tonic. Y no era el gin más caro del mundo que las personas puedan comprar y ni la tónica más cara del mundo. Sí era un buen gin, sí era una buena tónica, pero lo que hizo realmente ese momento especial y transformó ese gin tonic en un gin tonic perfecto fue el ambiente en que él estaba inserido en ese momento. Y creo que eso tiene todo a ver con lo que nosotros bartenders pasamos para nuestros clientes, que tiene directamente a ver con el ambiente. Porque gin tonic lo puedes tomar en tu casa con tus amigos y hacerlo perfecto, transformar ese momento en un momento perfecto. Así como tú podrías estar viajando en el hotel más caro del mundo, tal vez en las Arabia Saudita, en el hotel bar más caro del mundo, y no estar con buena compañía, no estar en un momento tan agradable. Y tú sí podrías estar tomando el gin tonic, el mejor gin tonic del mundo, con el gin más caro del mundo, con la mejor tónica, la mejor técnica de preparación. Pero si no estás en un buen ambiente, tal vez nunca llegue a ser el gin tonic que nunca te vas a olvidar. ¿De acuerdo? Entonces, yo concordo completamente con David cuando conversamos al respecto de la creación de un buen gin tonic, o lo que llamaríamos de perfecto. Fuera esa conversación y hablando un poco más del ambiente, de cómo tú consumes tu bebida alcohólica, él siempre dijo, creo que la clave de un buen gin tonic es buena temperatura, un gin de buena calidad, y que claro, no conviertas el gin tonic en un montón de cosas flotando dentro de un gin tonic. Cuanto menos, más, y cuanto más el destilado aparezca, mucho mejor gin tonic será. Entonces, realizaremos un gin tonic para llamarlo él de perfecto. Seguiremos la línea más clásica del gin tonic, entonces... Entonces, el primer paso será enfriar nuestro vaso largo. Este aquí es un vaso con una... es un vaso Hyval con su medida específica. Voy a dejar aquí descrito la medida que un vaso Hyval tenga. Pero lo que te ayuda este vaso realmente es a mantener las cantidades de lo que es más recomendado para el consumo de un gin tonic, que serían una parte de gin para 3... 2.5 hasta 3.5 partes de tonic. Bueno, nuestro vaso ya está frío. Si no quieres hacer este paso, puedes dejar perfectamente tu vaso en la nevera antes de preparar tu cóctel. Y él, lógicamente, ya estará bien, bien frío y perfecto para que puedas preparar tu cóctel. Bueno, utilizaremos un gin de buena calidad. En este caso, Tanker, pero puedes elegir el que tú tengas en tu casa. Y colocaremos aquí 50 mililitros de gin. Y ahora... qué aroma delicioso que eso aquí tiene. Y ahora vamos con nuestra tónica. Y creo que un paso súper importante que yo siempre les puedo decir. Siempre la tónica bien, bien fría. Creo que en esta cámara focada se va a poder ver. La tónica bien fría, manténgala en su nevera. Y sirvan siempre bien cerca de las piedras de hielo. Para mantener así toda la carbonatación de nuestra agua tónica. Una vez que ustedes hicieran eso, podemos remover levemente para levantar el gin y mezclarlo mejor con la tónica. Dos veces ya está perfecto. No necesitan mover mucho su gin tónic. Y ahora vamos a una parte no menos importante que sería escoger un cítrico, una parte cítrica para nuestro gin tónic. Vamos a tirar aquí una pequeña media luna de limón, en este caso limón amarillo. Algunas personas lo conocen también como limón siciliano. Y retiraremos también un pedacito de la piel del mismo. Tomamos una pinza, pasamos aquí por la borda de nuestro vaso, posicionamos el limón. Y ahora ya podemos finalizar este nuestro gin tónic perfecto con la piel del limón. Y soltar los aceites esenciales encima de nuestro cóctel. Lo pasamos aquí. Listo. Amigos y amigas, tienen aquí un gin tónic para llamar de perfecto. Pero Puma, en la moda hoy en día, está en la moda, está en alta, servirlo en una copa. Sin problema ni uno, mantenga la misma estructura, refríen su copa, incorporen buenas piedras de hielo, el gin de su preferencia, una tónica siempre bien fría y, no menos importante, algún cítrico que usted elija entre naranja, limón verde o limón amarillo. Y así, amigos y amigas, es que ustedes podrán conseguir crear en sus casas de manera simple, rápida y para disfrutar un momento fantástico con sus amigos y próximos, un delicioso gin tónic que podríamos llamar que es un gin tónic perfecto. Recuerden siempre beber con responsabilidad, nunca manejen si ustedes van a beber bebidas alcohólicas. Y bueno, si llegaste hasta acá, vamos a dejarle un hashtag a David en esta, su última foto, diciendo saludos del Puma. ¿De acuerdo? Amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Si aún no eres inscrito en el canal, te invito a que te suscribas, que por acá tenemos bastante contenido del mundo del bar. Sí, mayoritariamente en portugués, pero estaremos subiendo muchos más videos en español para todos ustedes de habla hispana. Les dejo a todos ustedes un gran beso, un abrazo virtual y yo me quedo con este fantástico gin tónic para disfrutar con las personas que están aquí conmigo. Un beso y nos vemos en breve. Chao. Chao.